Chacos, el día de hoy salió mi amigo Sir Bobby Moore, Jesucristo nuestro Señor, amén. Es una carta que tiene 99 de regate, pero sí, se fumaron, pie, 2.87, Dios mío, o sea, oh, qué terrible, ¿no? Carísimo, ni siquiera tiene 5 skills, o la posición de MC, porque claro, con 99 de regate, no tiene salto tampoco, y no tiene altura, 1.78. Quizás no sea el mejor central, vamos a pegarle evidentemente, pero claro, o sea, digamos esta estadística, tiene el encarador, tiene bloqueo, que no creo que sea tan llamativo esto, pero tiene por acá el espacio balístico, el espacio que me gusta esto, más MC, ¿no? Un buen MC seguramente, chicos, lo único malo es eso, no tiene presencia, ¿no? Me da, me da miedo esta carta, pero, para bloqueo no creo que sea tan llamativo, pero bueno, chicos, vamos a poder ser amigos Sir Bobby Moore, el alquiler, como ya. A ver, chicos, este Bobby Moore, una carta que tiene 99 de regate, exquisito, pero claro, hay una comparación muy evidente que se está haciendo con Balotelli, ¿no? Claro que Balotelli estadísticamente no tiene tanta tiro, tanta velocidad, pero estamos hablando de cartas muy diferentes, porque Balotelli tiene el tipo de cuerpo perfecto para ser un gran delantero, y Bobby Moore, terminando 99 de regate, pero no tiene el cuerpo perfecto para mí para ser un gran volante, que es muy divertido, me ha encantado, o sea, me recordó mucho, no sé, usar a Busquets o algo así, es decir, qué pena que no recuerdo un Busquets con 99 de regate, pero qué fácil jugar con un MC que tenga ese regate, que tenga esa facilidad de moverse, y bueno, la carta defiende muy bien, pero estamos hablando de una carta que pide bastante plantillas, entre este Murky y el Piero, me hago mis meses antes en el Piero, porque el Piero, claro, es una carta que no tendría la velocidad que tenga, no es tan bueno regateando como pase de MCO, pero tiene un pase bastante bueno, tiro colocado por ahí, tiene más cositas, y como volante, yo es el mismo preguntar a la gente, ¿qué volante tienen Chacos? Me decían De Jong, me decían el 100, otro me decían Gully, mi amigo Nech, me decían por ahí Valverde Thunder, no me acuerdo bien, o Radiativo, y muchos volantes que, wow, si comparamos con este Murky, yo así lo digo, Bobby Moore no es mejor carta que un Belly Honey, no es mejor carta que un Varela SBC, no es mejor carta que un 100, aunque tenga el 99 de regate, y por ejemplo, tiene también el mapache, siento que se pierde un montón como un MCO, o sea, muy chiquitito, o sea, se pierde, no tiene como que el posicionamiento de MCO, no, o sea, aunque sea central, y seguramente pasa también casos como a lava incluso, no tiene eso, y claro, tendría un 99 de regate, pero aunque no tiene velocidad, no tiene físico, la verdad es que no tiene físico, defiende muy bien, tiene el mapache, pero estamos hablando de una carta que piensa intensidad y medio, me parece mucho, creo que piensa 287 incluso, no recuerdo ya, pero, no sé, yo si hubiera sido más o menos como el Magnao Hernández, que parece un MCO, incluso un poco más utilizable, porque claro, no hay tanto delanteros, si contaba lo teniendo y claro, quizás ahí, por ejemplo, acá lo vemos hoy, o sea, no, como central al menos, no es diferencial, un Araujo Ife es mejor que esta carta, y no tiene cuerpo, como digo, o sea, no hace bloqueo, o sea, le faltan esas cositas, chacos, es ya la carta en sí, o sea, como MCD hubiera sido más interesante si hubieran pedido más o menos como las plantillas de Matado Hernández, o no sé, que tenga 5 skills, algo así, o 80 de ritmo, mucho más interesante de lo que es una carta que sí, tiene 99 de regate, se entiende, pero para mí Balotelli es una carta más utilizable que esta, por ejemplo, ¿no? O sea, como digo, es muy lento, no llega seguramente al balón, defiende bien, tiene el mapache, estamos hablando de una carta que pide muchas plantillas, a mí al menos, o sea, me parece bastante, defiende bien, sí, pero lo veo muy necesario hacerlo, o sea, está Martinelli, yo tiro mis medias a Martinelli, está Balotelli, también las tiro ahí, prefiero hacer Monicono, la verdad, prefiero hacer Monicono, a ver si me sale por ahí, ya no Moor, pero al menos que me salga, no sé, un Fugger Lam, que rendiría casi igual que esta carta, para mí, al menos, no sé, ojalá, no, sería chévere, ¿no? O no sé, que salga por ahí algo interesante al equipo, por eso, chaco, o sea, es una carta que defiende bien, cuadrado a cuadrado vegetal con esa carta muy seguro, pero, uy, hostia, no me convence estadísticamente, no me convence físicamente, en realidad de 99 se nota, se nota, se nota mucho, pero, felizmente, no marca diferencias, y por las medias de pie, yo al menos, no me lo hago, hay muchos iconos en el FIFA, muchos, jugadores, estrellas, legendarios, y yo creo que este Sir Bobby Moore, seguramente es una leyenda y todo, pero no creo que mucha gente lo haya visto jugar, chacos, y, sí, papá, tiene 92 de regate, tiene mapache, el mapache ya lo tenía, el rey normal, solo eso, me dicen, y hay muchos centrales que han salido incluso Evolution, o sea, hay una lava también que se ve muy interesante, que también tiene mapache, torpeo, más cosas, y como central me parece muy descarte, chacos, porque como central no es mejor que un Araujo Eve, no es mejor que un Van Dyke, y yo, papá, me lo quiero hacer, por cambiarlo por Burlan, porque tiene mapache, Burlan también tiene mapache, así que, chacos, yo lo que recomendaría es, no lo hagan, no lo veo necesario, si, 99 de regate, hay gente que tiene mucho volante ya, un Ramírez, un Yaya Touré, un De Jong, un Bellingham, ahora cancelo el mejor Evolution de la historia, es BMC también, es necesario, me parece necesario, es mi opinión, háganse a Martinelli, háganse a Havers, Háganse, Balotelli, si quieres un buen central, Bandai Oro, si no tienes monedas, Araujo, y ya, me parece, así de simple, se tiene que decir, chacos, no sé, yo no me lo haría, es muy divertido, me gustó mucho, pero como MC, y como MC, Sanity mejor, Bellone mejor, Havers, incluso es mejor, que más, que más, que más, que más, busquemos, busquemos, si quieren, no hay problema, yo puedo decir algunos nombres, Bellihan, que hemos dicho hace un ratito, Lidl, me parece mejor también, Putellas Oro, me parece mejor, seguramente se echa a ver, no sé lo mismo, Bullying ni qué decir, Bullying ni qué decir, qué das medias que puedes mandar en Bullying, pero bueno, es mi opinión, chacos, como se va a saber la suya, por lo general, es una gran carta, mi amigo, divertido, pero, o sea, muy exagerado, o sea, no tiene 5 skills, no tiene 80 de ritmo, con 80 de ritmo, y ya, uy, que interesante, no se puede hacer, pero se nota una carta lenta, cuando no tiene el balón, para destacar, muchas gracias a toda la gente que ha visto este video, y si le gustó mi opinión, me gustaría saberla a ustedes, en los comentarios, gracias por ver este video, adiós.